Muy buenos días a todos nuestros queridos amigos de mujer, somos Erika Gerardo de Patas y Pies y el día de hoy en Pida Animal vamos a hablar de un pequeño terremoto, pero que vaya que tiene adeptos y no solo en Panamá, sino en muchos lugares del mundo. Y también podemos aprovechar, porque es un ejemplo de lo que siempre profesamos, que es conocer la historia de los perros antes de elegirlos solamente por estética. Este perro se creó fundamentalmente para trabajar y su función está muy arraigada a lo largo de muchas generaciones y esta conducta trabajadora se va también a traslucir y materializar en el hogar. Así que hoy vamos a hablar del Jack Russell Terrier. Muchas razas caninas llevan su nombre acorde al lugar donde se crearon, como el caso del Yorkshire Terrier o el Rottweiler, pero pocas llevan el nombre de su creador. Podemos citar entre las más conocidas el Doberman, raza creada por Luis Frederick Doberman y el que hoy nos toca, el Jack Russell Terrier. Producto del sueño del reverendo John Jack Russell de la parroquia de Swinbridge en el condado de Devon, Inglaterra, quien debido a su gran afición para la caza decide buscar un ejemplar que cumpla con idoneidad estos requerimientos a comienzos del siglo XIX. El reverendo Russell nunca le importó demasiado la tipicidad, pero siempre hizo hincapié en seleccionar ejemplares que puedan desempeñar la función de la cacería del zorro con gran destreza. Esto produjo bastantes problemas posteriores en la búsqueda de un tipo definido de Jack Russell, incluso entre los más avesados. Desde sus comienzos, el norte del reverendo Russell era un perro valiente, combativo, extremadamente ágil, hiperactivo y concentrado en su labor. Los Jack Russell no era de las razas más elegidas por las familias como un perro de compañía, hasta que en el año 1994 aparece en la pantalla grande la película The Mask, con Shane Curry, en donde un perro de esta raza llamado Milo es parte relevante del film, ganándose el corazón de todos los espectadores. ¡Mohen! Hoy en día el Jack Russell se puede denominar como una raza popular, a pesar de que no toda la gente se informa sobre su carácter y temperamento antes de llevarlo a su núcleo familiar, encontrándose luego con un espectacular perro, pero con requerimientos y rasgos propios de la raza que no son para todo el mundo. Su pelo puede ser quebradizo, corto o duro, muy resistentes y no deben ser arrancados. El color blanco debe predominar con marcas negro y o negro y fuego. En líneas generales no tiene problemas de salud, aunque estadísticamente se ha visto propensión a problemas neurológicos, de vista y eventualmente cardíacos. Recuerde que si usted quiere un Jack Russell, debe concurrir a lugares responsables que conozcan de la raza. Certifique su origen y no reproduzca ejemplares con problemas de salud transmisibles en su línea de sangre. El Jack Russell Terrier, un torbellino de cuatro patas.